Buenas noches, hay serios indicios de que en el Atlántico se puede estar configurando la operación de lo que según las autoridades parece ser un cartel de invasiones. Al menos así sucedió en Soledad, donde el mismo alcalde, Franco Castellanos, salió a denunciar que tienen identificados 10 casos de grupos de personas que se han tomado terrenos que en apariencia están abandonados, los cercan y presentan documentos supuestamente para legitimar que son los dueños de estos terrenos. El mismo alcalde puso en cuestionamiento la legalidad de esos documentos tramitados en distintas curadurías. Sin embargo, hay un caso que reúne unos elementos mucho más graves y que se está presentando en el corredor universitario entre Barranquilla y Puerto Colombia. Finalmente, en el día de hoy se produjo el desalojo que había solicitado la alcaldía de Puerto Colombia de un terreno frente a la Universidad de San Martín de unas 15 hectáreas. Sin embargo, lo que vemos ahí es realmente grave, puesto que una de las señoras que alega ser la propietaria del predio con medidas que han fallado a su favor juzgados de familia que señalan que ella sería la heredera, metió allí, y lo reconoció, metió indígenas Wayú que supuestamente son primos de ella para que cuidaran el terreno. Estas personas llegaron desde el viernes y con una prontitud asombrosa un inspector ordenó amparar los derechos de esas familias teniendo en cuenta que por ser un grupo étnico y una minoría la constitución colombiana ordena una protección especial para ellos. Sin embargo, las autoridades entraron a restituir el predio, puesto que es disputado por otras personas que también presentan documentos como sus tenedores legítimos y se encontraron allí con una escena muy complicada de manejar para las autoridades y que evidencia unos problemas sociales graves. Los Wayú con niños estuvieron intentando mantener la posesión del terreno, una situación grave que alerta sobre lo que puede pasar si no hay un cuidado más detallado de lo que está pasando con la tenencia de la tierra. Es necesario que las autoridades hagan una mayor revisión y una defensa de la institucionalidad no sólo para garantizar que los legítimos tenedores se les sea garantizado su terreno, sino también para evitar que las minorías étnicas, que los Wayú, que la situación difícil que vive por ejemplo la Guajira sea aprovechada por algunos como medio para ocuparse de un terreno. Todo indica que esto puede ser así en el terreno de Puerto Colombia. Buenas noches.